es así y ya les vi ahí ha comenzado a trabajar señoras y señores tengo un breaking news música de breaking news es esta la música de breaking news a esta es la atención señoras y señores ha sido confirmada la noticia a nuestra producción el sbi ha arrestado a las 3 de la mañana al señor boris arencillo esta presión las razones no nos han podido confirmar pero teniendo un poquito un poquito un poquito de sentido común el caso de ultra no puede ser porque el caso de ultra no es un caso federal un caso de agresión un caso de asalto un caso de pandillerismo un caso de lo que sea de ajuste de cuenta es tratado por la policía de la ciudad del condado el que tenga la jurisdicción no los federales y me confirma que fueron los federales los que entraron por aire mar y tierra en la casa del bori a las 3 de la mañana para requerir su bella presencia en sus calabozos que será que será hay que será lo que quiere el fbi dice la canción recuerdo de boris arencivia me mandó hace muy poco hace un tiempo atrás algo con lo que me limpie el arco del triunfo una carta donde me acusaba de haberlo difamado por decir que él estaba bajo investigación del fbi bueno a las pruebas me remito mi querido boris oye si tú llegas a saber esto te hubieras ido con may weather en el avión para cuba esto quizás pudo haber sido a lo mejor alguna digo yo yo sacando mis conclusiones como creo que no fue por lo de ultra también te digo que como vimos a este señor que tiene restricciones para salir del territorio de eeuu como lo vimos despidiendo a may weather acompañando a may weather que volaba para cuba en un avión privado con la misma ropa que luego may weather se paseo por la isla bueno pues presumo pienso a lo mejor quizás tal vez y esto no está confirmado que boris a lo mejor haya salido haya vuelto a entrar creyendo que no pasa nada equipando yo y los federales se le tiraron a lo mejor tenga que ver con las investigaciones correspondientes a los casos de los que ya hemos hablado aquí en otro momento pero lo que sí está confirmado a la producción de este show es que está ahora mismo detenido arrestado requerido por el FBI nada ahí se los dejo clarita mira tu amigo bori sasha mira bori que bueno los amiguitos como se llama el señor barbú o el calvo investigador privado usted señor usted mismo que no me sé su nombre pero usted sabe que yo estoy hablando con usted y yo sé que estoy hablando con usted usted que está siguiendo a gente de mi equipo y demás y demás mira ustedes asociados fomentando secundando a esta gente a lo mejor a lo mejor la vida me regala la oportunidad de verlos a todos compartiendo una foto como esta quien quita es como siempre digo Dios la vida el tiempo pone a cada payaso en su circo y a cada rey en su trono la cuenta de instagram de bori está cerrada a lo mejor está cerrada para investigar para sacar toda la información para todo porque a lo mejor a través de la cuenta de instagram hay mensajes que tienen que estar investigando nadie sabe todo muy lindo lenier hola jaja ay mi vida dile a la mujer que te devuelva los 20 mil que a lo mejor lo necesitas para fianza porque yo te digo algo si bori se va a salvar hundiendo a mucha gente creanme que el se va a salvar y los va a hundir a toditos los que tengan alguna mugrecita por ahí creanme que eso viene así que nada un éxito tecachi ay que linda bueno tecai esta preso se encontrarán en el limbo de los presidiarios lo mas grande lo mas grande de los mas chiquitos nada yo aqui nada expectante como siempre te queda bien eh te queda bien este filtro que te pusiste que bonito te queda este background si 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 nada este hombre que se nos ha tratado de vender como un buen hombre un buen padre un buen deportista un hombre anegado como se llamaba la leyenda viva bueno pues ahora le cantaran la leyenda presa Lenier tirate a componer el resto de la canción la segunda parte canto esta preso cantara boris cantara en fin nada alegrías que le da la vida un viernes a uno chico cosas así porque como hoy es la hora carahola parece que el universo quiere premiarme no me ves la emoción en los ojos porque